O del personal que emite opiniones en ellos, esta emisora no necesariamente se hace responsable ni solidaria de las consecuencias que los mismos pudieren generar. Cierra 91.9, la emisora que te identifica. Cooperativa San José, tu mano amiga de siempre. Presenta Expresión Libre, la revista informativa más completa del Cibao. Expresión Libre, Expresión Libre, ya está en el aire. Expresión Libre, el camino más corto para llegar a la verdad de los hechos. Muy buenos días, buenos días San José de las Matas, el país, el mundo. Aquí damos inicio a Expresión Libre, el espacio producido por Rafael de Beza que de lunes a viernes. He transmitido por esta estación Cierra FM en los 91.9 y toda su plataforma y retransmitido por Tunís Radio y el canal de YouTube de Caribe Miss, la estación digital de Alantá. Hoy es martes 27 de junio de 2023, faltan 187 días para el año 2024, Santoral de Nuestra Iglesia Católica. Santoral, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Efemérides de hoy, pero antes quiero decirles que hoy es Día de los Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresas. Día Internacional de las Personas Sordos Ciegas. Un día como hoy en las efemérides nacionales de 1900, mediante el decreto 40-29, el poblado de las romanas es erigido en puesto cantonal de la provincia del Ceibo a partir del 1 de mayo de 1901. Ya como hoy, del año 1922, luego de una intensa búsqueda y persecución que duró más de un mes, tropas combinadas de los soldados estadounidenses y dominicanos sorprenden a Olivorio Mateo y un grupo de seguidores en un lugar llamado Arroyo Diablo, ubicado entre Loma Pelona y el Pico Duarte. En este combate, hay que decir, Olivorio cae mortalmente herido junto a uno de sus hijos y dos acompañantes. Los que sobreviven huyen del ataque. La persecución del líder religioso oriundo de San Juan de la Maguana por el gobierno de ocupación norteamericana había durado más de cinco años. Esa es una de las historias más fascinantes que tiene la República Dominicana. Un día como hoy, del año 1964, se produce la renuncia del triunvir o de Manuel Tabárez Espaillat, único miembro de este gobierno colegiado, quedando con solo dos integrantes. En el 67, un día como hoy, durante un acto político en el Palacio Nacional, el presidente Balaguer anuncia que asumirá a partir de ese momento el control absoluto del partido reformista. Con esta declaración quedó desplazado el vicepresidente Francisco Augusto Lora, de la presidencia del Partido Rojo y, por ende, de sus aspiraciones presidenciales. ¡Qué hiciste, Augusto Lora! ¡Qué hiciste, Augusto Lora! En 1986 muere en Santo Domingo a la edad de 80 años el historiador Emilio Rodríguez de Morici, uno de los más fecundos escritores dominicanos. Un día como hoy, el año 2007 o 2012, fallece a la edad de 81 años en su casa de retiro en Monción, Santiago Rodríguez, el obispo emérito de la diócesis Mao, don señor Tomás Abreu, luego de una larga lucha contra el cáncer del pulmón que le aquejaba. De Sabaneta Café, el mejor café de la República Dominicana, orgullo de las montañas de Zahoma, lo elabora y lo distribuye la Asociación Caficultores Sabaneta Mata Grande, que tiene el centro de acopio en los montones que preside nuestro amigo Osmar García. Chichi Mueble, el artista, el creador de la madera, ya en Cabo Anico, Víctor Checo Tapicería, el máster. Llame a Víctor al 809-351-8516 y que te pone los muebles de tu casa como nuevo, el interior de tu vehículo y muchas cosas más. Colmado Jorge, Padre Moscoso, esquina Padre Espinosa, el que abre temprano, el que te vende los productos frescos al mejor precio, horario corrido de lunes a domingo y servicio a domicilio. Colmado Jorge, ahí es la parada oficial de todo el que va hacia Paralimón, Oaxaca, Pedregal, Verdungas. Arriba y abajo la misma calidad, mejor atención al cliente, siempre apegado con los precios del Ministerio de Industria y Comercio. Industria de Madera Esteves, allá en Botoncillo, entrando por la pista de motocross, madera criolla y americana. No importa la cantidad de madera que usted necesite, allá está Luis Esteves y su hija Indira para servirle. Servicios Funerario San José en el edificio Radamés Tejada en La Duarte. En ese momento de tristeza, ahí está Servicios Funerario para darte esos servicios que tú necesitas, todo, todo para el velatorio, para todo. Incluso tienen carro fúnebre. Servicios Funerario San José. Asadero Zahoma, a la brasa sabe mejor con los mejores cortes importados en carnes. En la parada de Hinoa, en la avenida Leyes y Jaques, antiguo doctor Morillo. Para su pedido de domicilio, 809-360-0979. Clínica odontológica doctora Jenny Lobera. En la maestra Cerda, detrás de la escuela Trinamoya de Vázquez, en Villa Duarte. Antonia Buffet, la mujer que le cambió el sazón a este pueblo. Bueno, Buffet para todo tipo de eventos y el plato del día, llamando al 809-571-6376. Ucho Zahoma les recuerda, Ucho Zahoma les recuerda que la primera unidad, o sea, la primera guagua está saliendo desde Zahoma hacia Santiago a las 5 y 45 de la mañana para que llegue temprano, pueda así hacer su cita temprano con el laboratorio, en una clínica, en un hospital, un examen, en una universidad. Así que aparece un examen sobre todos los estudiantes de medicina. Ya no hay problema, Ucho Zahoma está saliendo a las 8, a las 5 y 45. Atención, servicios Rodríguez, servicios Rodríguez, ventas de seguro de ley, seguros, daños propios, full, seguros para el hogar, negocio, asistencia vial, sindicato de choferes y seguros de salud. Llame a Servicios Rodríguez al 829-670-5196, ubicado en la Mella, calle Mella, número 21. Buenos días, bienvenido Rafael. Buenos días, buenos días, gracias. Aquí estamos en Expresión Libre hasta las 9 por Sierra 91.9 por toda esta plataforma digital. Martes 27 de junio de 2023. Bueno, ayer, ayer, primeras horas de la mañana, se conoció la noticia sobre el fallecimiento de Sor Betania, una hermana religiosa que en el día de ayer fue sepultada en Santiago luego de haber sido ingresada en un centro de salud. Y a la verdad que nos llamó mucho la atención escuchar de una de sus compañeras todo ese accionar que demuestran y evidencian la grandeza de esa gran mujer. Y escuché cuando decía, quien estaba hablando sobre Sor Betania, cuando decía que lo penoso de todo era no poder, por las circunstancias del momento, hacerle el homenaje que realmente ella merecía. que era un porcentaje prácticamente muy bajo si se hablaba de la totalidad del porcentaje más alto de acciones, de programas y de proyectos que esta hermana religiosa realizó en vida. Entonces, era poca gente de aquí sabe que el nombre de Sor Betania era Grecia Peña Rosario. Grecia Peña Rosario. Grecia Peña Rosario. Nació en el año 1936. ¿Por qué yo quiero y hablo de esto hoy? Señores, la gratitud vale mucho. La gratitud vale mucho. uno vive insistiendo en que los que aspiran a regidores se preparen conozcan los personajes de los pueblos conozcan las cosas del pueblo porque en un momento dado necesitan eso y si el alcalde que está no sabe y desconoce porque vivió mucho tiempo fuera de esta región vivía en Estados Unidos no es ningún adivino si no aparece alguien que le diga mire Sorbetania fue una hermana religiosa que trabajó aquí en San José de las Matas con todos los movimientos de la iglesia un alcalde no es un adivino pero porque un regidor aparece y le puede justificar y de ahí sale hasta una resolución declarando un par de días de duelo municipal pues mire eso lo hizo Monción en el día de ayer en el día de ayer Monción que ella estuvo ahí en la dirección de la escuela laboral San Antonio de Padua ayer en Santiago pudieron verse esas mujeres que fueron a representar a Monción llorando estaban desconsoladas porque sabían que se iba una mujer de trabajo una mujer que unificó prácticamente a todos los sectores de la vida de Monción pero lo hizo aquí también lo hizo aquí lo que pasa es que aquí cuando ocurre ese tipo de cosas no pasa simplemente de dar condolencias pero la misma iglesia se traga las informaciones también pero por ejemplo yo fui yo entré a la página de la parroquia ayer si lo hicieron hoy no lo sé porque no entré y entré y yo no vi ni siquiera una fotografía de Sorbetani pero usted fue en una a la escuela donde ella lo dio todo pero claro y que tenían una una exhibición la exposición la exposición sábado y domingo si y usted alguien no se le acercó alguien dijo ay estamos tristes porque murió bueno porque porque la información se conoció ayer ellos no la sabían no 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 y la se dio a conocer aquí ayer eh pero en Monción ya lo sabían a primera mano si pero pero realmente y no es la primera vez que sucede eso cuando muere no es la primera vez o sea rompan con con una una verdad uno lo hace como sugerencia rompan con esa indiferencia señores el que el que le sirve en vida a una sociedad a una comunidad hay que tomarlo en cuenta en vida y posmuerte gente que 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 no aparecen que no aparecen 10 15 o 20 en un siglo entonces era lo que dice el ayuntamiento del municipio de Monción él la emitió la resolución número 04 20 23 considerando que este ayuntamiento municipal como máximo representante de este municipio está en el deber de honrar la memoria de sus grandes hombres y mujeres cuando estos nos dejan físicamente considerando que el día eh que en el día de ayer domingo 25 de junio del año dos mire usted tiene razón eh cuando el domingo el domingo en la mañana temprano yo tenía ya la información inclusive antes de ir a la exposición y lo primero que Sor Melania la directora me me dijo verdad me habló de la de la tristeza que embargaba sobre todo las hermanas religiosas del perpetuo socorro a propósito y mira que coincidencia eh murió justamente el día de la exposición de una escuela donde ella luchó mucho eh entonces precisamente hoy es día del perpetuo socorro dice la considerando que en el día de ayer domingo 25 de junio falleció en la ciudad de Santiago de los caballeros la señora Grecia Peña Rosario Sor María Betania causando gran consternación tristeza y dolor en todo el municipio de Monción considerando que la señora Sor Betania Peña cuyo nombre real es Grecia Peña Rosario quien nació el 12 de agosto de 1936 en la comunidad de Villarriba provincia Duarte ahí habla de eh de sus padres dice que el 15 de agosto del 61 se consagró en la congregación de las hermanas del perpetuo socorro esta hermana religiosa se especializó en educación para el hogar en el colegio San José Santiago en corte y confección en la escuela superior sudamericana de Buenos Aires en la República de Argentina trabajó arduamente en Villarriba en Constanza en Mao San José de las Matas Santiago donde además de su misión pastoral funge como fungía como profesora reconstruye y dinamiza la escuela laboral Nazaret desde donde se traslada a Monción para continuar su labor que había iniciado hacía unos 20 años cuando fundó el proyecto de CUNICULTURA perpetuo socorro y la escuela laboral San Antonio es también cuando funda la pastoral juvenil de Monción escuchen eso en los últimos tiempos constituyó la asociación perpetuo socorro donde surge el Comité de Desarrollo Salud y Vida de Monción otro proyecto tan hermoso como significativo en beneficio de los jóvenes es la construcción de la Casa de la Juventud Juan Pablo Segundo de Monción escuchen otra lograda con apoyo de Doña Camelia Sorbetania fue además integrante activa de la Fundación para el Desarrollo de Monción eso es eso es parte nada más y aquí aquí consagró y llevó a Santiago un grupo de mujeres las consagradas del perpetuo socorro entonces dejemos de ser tan injustos cada vez que hablamos de esto tenemos que decir que es penoso que uno tenga que decir estas cosas cuando ya una persona está fallecida pero lo correcto es que en vida yo no sé si alguien le hizo alguna vez un homenaje a Sorbetania en vida aquí si se le reconocieron sus aportes pero ayer decías tú en parte de los comentarios que hicimos que era una mujer rápida rápida ahí está la demostración de pensamientos rápidos que no se tenía a esperar a muchas sugerencias así es pero decir que que se fue con Sorbetania una gran mujer de trabajo que puso a Cristo al servicio del pueblo ¿no? si como dice alguien por ahí vamos a ir al primer bloque ya el licenciado Orcidio Franco está aquí con nosotros pero antes vamos a saludar a Luis Peralta a Miguel Esteve a Amparo Gómez López a Ramona Rodríguez a Magdalena Rodríguez a José Ureña a Roberto Espinar nuestro amigo aquí en Zahoma es alcalde a Marina Gómez a Juan Jaque allá en New York al Negro Cruz a Nutri Brother a Harrison de Mesa allá en Nueva York a Viejo Mon a Ramón El Cuadrado Ramón Torres el Dalmonte al comandante Chene esquina de la Duarte esquina de Cazón a Pachi Esteve el interactivo de la Duarte a Franklin de Mesa el profesor a Daniel Ravires a Pedro Espinal a Juan de Dios Collado al profesor José Francisco Esteve Ravires con Juvemos y a Sergio Lovera vamos al bloque y de tu lado por cierta 91.9 Expresión Libre la revista informativa más completa de la radio del CIVA Expresión Libre Expresión Libre Ya abrió sus puertas Psicofami Centro de Psicología y Familia Intervención y Psicoterapia en Disfunciones Personales Trastornos del Estado de Ánimo Depresión Ansiedad Duero Agresividad Problemas de Pareja y Convivencia Familiar Para charlas talleres y conferencias institucionales y grupales contamos con un personal altamente calificado Centro de Psicología y Familia Psicofami en San José de las Matas en la calle Ramón Edilio Rodríguez número 7 en el tercer nivel del edificio de la iglesia Fuente de Salvación trabajamos por cita llámenos al 849 407 5573 Osiris Franco Psicólogo Clínico y Especialista en Terapia Familiar y de Pareja Somos el más completo centro psicológico de toda la región Psicofami Pueblo Sport se ha convertido en la banca de apuesta deportiva de más prestigio en Sagoma y seguimos marcando territorio con Pueblo Sport 2 en Villa Duarte debajo de Migua al lado de Sierra FM Pueblo Sport 2 apuesta en todos los deportes también puedes pagar tu factura de servicio telefónico energía cable y recarga tu móvil calle Miguel Centerice número 56 en Pueblo Nuevo y en Villa Duarte al lado de Sierra FM Pueblo Sport 2 la banca del pueblo juega tranquilo y cobra seguro Queso Muñoz el que más le gusta a tu familia su calidad es invariable y la higiene es parte determinante en su elaboración que en su compra no falte el queso de la familia Muñoz Super Colmado Jaquis en la Duarte casi frente a la Trinamoya el que ofrece más variedad calidad y buenos precios rápido servicio a domicilio si marcas el 809-578-8455 lo que pidas llega de una vez Super Colmado Jaquis líderes frutas vegetales todos los tipos de carnes embutidos y productos láteos aquí las cervezas son las más frías de toda la zona Super Colmado Jaquis siempre con lo que el consumidor demanda para visitar vacacionar y conocer la belleza encantos y atractivos de San José de las Matas ahora es más fácil cómodo seguro y económico para tu mejor estadía Rafelina Bisono renta tres equipados apartamentos y un aparta estudio con todas las comodidades y servicios energía agua calentador inversor y wifi tres apartamentos y un aparta estudio debidamente equipados ubicados en dos lugares privilegiados de San José de las Matas en la urbanización estrella y en la avenida Fernando Valerio disponibles por días semanas y hasta por meses comunícate con Rafelina Bisono vía whatsapp o llámanos al 809-801-7844 renta cualquiera de estos apartamentos para tu estadía en San José de las Matas y disfruta tus vacaciones en un lugar que lo tiene todo es como llegar a tu casa ah y no olvides que los precios de renta te sorprenderán anímate programate y arranca para San José de las Matas la gloria en la República Dominicana ahora instalar tu aire acondicionado y darle su debido mantenimiento reparar tu estufa nevera o lavadora es más fácil con el taller de repuestos y refrigeración sosa visítenos estamos en los jardines calle Los Robles número 7 San José de las Matas taller de repuestos y refrigeración sosa capacidad y responsabilidad en materia de instalación de aires acondicionados y reparación de estufas neveras y lavadoras análogas y digitales llámenos al 809-906-9743 si tu vehículo es japonés o americano aquí tenemos la solución Autorepuestos Fausto Núñez venta de todo tipo de piezas para vehículos americanos y japoneses somos la diferencia Avenida Tuey número 128 esquina Estrella Salalá Los Ciruelitos llámanos 809-570-2121 809-626-1718 y el móvil 809-391-9988 Autorepuestos Fausto Núñez con el mejor precio porque somos importadores Super Farmacia Viso No la más completa de San José de las Matas y la región del Cibao contamos con departamentos de deportes cosméticos revistas y fotocopiados poseemos el centro de comunicaciones más moderno y completo de la región Miguel Quesada presidente calle 30 de marzo número 38 San José de las Matas teléfono 578-8206 servicio a domicilio Super Farmacia Viso No Empresa Quesada la salud al alcance de todos después de sus 50 años al servicio del pueblo Almacén Viso No ahora también es Supermercado Augusto Viso No venga y dese una placentera visita al más completo para comprar de todo Supermercado Augusto Viso No Garnicería Delicatese Vegetales Frutas Utilidades Productos enlatados de todo y a los mejores precios Supermercado Augusto Viso No donde encuentras todo tipo de bebida al por mayor y detalle ven al que ya todos conocen Supermercado Augusto Viso No donde los precios bajos y el buen trato te hacen sentir como en tu casa venga haga su compra y nosotros la llevamos a su casa oiga usted JJ vende mejor JJ vende mejor JJ vende mejor todo el tiempo vende mejor sencillo pon delante con el que más sabe de esto el que le vende al pueblo con poco dinero suplidora JJ te resuelve como quieras para que te lleves todo sin ningún problema todo lo que necesitas para poner tu hogar como nunca lo encuentras en suplidora JJ pregunta por las ofertas de suplidora JJ estufa licuadora nevera cama comedor mini componente televisores microondas electrodomésticos Margaro pero vende muchas cosas y es que tú no estás escuchando que aquí hay de todo amuéblate porque aquí se ve la diferencia estamos en la avenida 27 de febrero frente al bike suplidora JJ todos se impresionan es más grande con más comodidad y mejores atenciones ya abrió sus puertas en su nuevo local variedades de Miki y de ocasión floristería ven y disfruta comprando al mejor precio y cambiando tus dólares a la mejor tasa del mercado variedades de Miki y de ocasión floristería te esperamos en la calle media número 25 San José de las Matas al lado de Mario Esteves con el teléfono para más información 809-578-8590 variedades de Miki y de ocasión floristería orgullosos de servirte como espera contamos con amplio parqueo disponible se ven de casa en San José de las Matas residencia del reconocido médico Humberto Jiménez incluye local de su consultorio ubicación avenida Manuel Tavares número 14 al lado del colegio Marcos A. Cabral características de esta vivienda 158.51 metros cuadrados de construcción en un área de 483 metros consta de tres habitaciones dos baños marquesina galería corrida sala recibidor comedor cocina kiosco cisterna y verja perimetral esta casa puede ser suya contacto y venta Federico Jaques 809-918-9537 ya abrió sus puertas lo que todos esperaban en San José de las Matas plaza hermanos checo en la avenida Manuel Tavares todos los servicios en un solo lugar importadora repuestos préstamos y cambio de dólares plaza hermanos checo ahora en su nuevo local mayor amplitud más comodidad y mejores facilidades este parqueo visítenos plaza hermanos checo lo más novedoso en Zajomo expresión libre el camino más corto para llegar a la verdad de los hechos expresión libre regresamos con expresión libre antes de entrar con el licenciado Osirio Franco Rafael me llamó la atención de un joven de Jánico él se hace llamar en las redes sociales Jánico TV Rodríguez pero todo el mundo lo conoce como Rico Rico es un gran trabajador con el deporte de Jánico y la cultura siempre está involucrado en el bolivol en el carnaval en las fiestas patronales de las Mercedes de Jánico entonces pero el político como mucho aquí que eran políticos por abajo pero cuando llegó el PRM no aguantaron entonces dice dice Rico quiero ser candidato a regidor por mi querido pueblo de Jánico como todos saben la política en nuestro país no es fácil todo es a cuesta de dinero el cual no tengo para yo poder ser candidato a regidor tengo que pagar la suma de 15 mil pesos como cuota de inscripción lo cual no lo tengo quiero que quien pueda y quiera pueda cooperar para ver si puedo llegar al ayuntamiento para así poder ser la voz del pueblo y desde ahí defender mi pueblo en todos los aspectos creo que soy una de las mejores opciones para estar en el ayuntamiento y desde ahí poder defender el pueblo en deporte cultura y trabajo social y por ahí María se va y la edad de 50 para que no se inscriba ya perdió bueno si tienes problemas con las bebidas si sientes que por el alcohol estás perdiendo tu familia y la salud se te deteriora lentamente no lo piense dos veces acércate a Alcohólicos Anónimos ahí te ayudamos y orientamos en el proceso de rehabilitación asiste a nuestras reuniones habituales los días lunes miércoles y sábado a las 8 de la noche en Alcohólicos Anónimos te escuchamos y compartimos experiencias con personas que enfrentaron y vencieron la enfermedad estamos ubicados en la Fernando Valerio parte atrás del distrito educativo en San José de las Matas dice un amigo oyente que rico se pareció al candidato de Regidola el candidato de Yerba Buena que pasó por aquí recientemente a Juan que apareció ahí a Juan vamos a escuchar la llamada no buen día buenos días buenos días como están por ahí saludo muy bien gracias a Dios yo quiero que me hagan el favor me den el teléfono del divino niño ah el teléfono del divino niño aquí está el mensaje llega plafón y puertas metálicas 809 809 816 9600 809 816 9600 vamos a saludar a Rafito y a Luisa allá en Nueva York gracias Tati y se anuncia y se anuncia por aquí adiós llega de una vez saludo reiterar un saludo a Juancito a Rafito y a Luisa al viejo Mon que ya está en sintonía con nosotros y todas esas personas que cada día escuchan expresión residenciar los pinos próximo a la mansión al lado de la fraternidad venta de solares llame a Rafelo Rodríguez Rafelo el de jardín le voy a dar el número de teléfono compre solares de 350 metros en adelante con título de propiedad en un área de 9.090 metros el teléfono 829 395 8752 y recordarle que Relo Motor Par ahora está con Chinino como siempre casi frente al hospital de aquí que por cada 500 pesos que usted compre ya recibirá un boleto con el cual podrá participar en la rifa de un motor bien regularmente hay una una palabra que cuando usted ve que una persona tiene buenas relaciones con los demás que es una persona participativa que es una persona este con un buen estado de ánimo una persona tolerable una el otro tiende a decir caramba pero que que buena empatía tiene esa persona pero resulta porque tal vez puede la empatía confundirse con otra cosa sin embargo la empatía tiene sus propios componentes esa es la idea y ese es el tema con Osiris Franco psicólogo buen día señor de mesa buen día Luis a Chiqui a los seguidores del programa bueno empatía es lo que necesita rico empatía rico necesita que la verdad que el pueblo de Jánico sea empático con él y verdad de esa persona que puedan que sientan lo que él siente y entiendan por qué él lo siente entonces sí ciertamente de mesa déjeme ahora que usted mencionó a rico y por lo que dijo eso es injusto por parte de los partidos políticos y eso eso pudiera darle vergüenza a los partidos políticos que reciben tantos millones de pesos dependiendo su tamaño y si usted tiene parte de un partido mayoritario es injusto que una persona para aspirar no para ganar para aspirar para hacer una inscripción tenga que pagar eso es por el caso de los de los aspirantes a regidores imagínese usted los senadores bueno tienen más recursos los diputados tienen más recursos y los dependiendo la categoría tienen más recursos pero los partidos políticos no pudieran llegar a ese nivel porque nadie en qué gastan los partidos políticos cuando ni siquiera los cales los cales tienen continuamos con el tema muy bien entonces decíamos la empatía es esto es lo que te permite colocarte al lado de la persona cuando tú te pones al frente de la persona normalmente puede simbolizarse como una para retenerte verdad para confrontarte pero la empatía es lo que te permite ponerte al lado y echarle el brazo en el hombro empatía entonces por ello es armonía es armonía es entender a la otra persona y allí entonces sus componentes la empatía normalmente tiene dos componentes y es el componente emocional y el componente cognitivo y explico que la parte emocional tiene que ver en ocasiones se dan los dos juntos en una ocasión tú solo vas a ser empático con la parte emocional alguien está llorando por alguna situación vamos a decir que tuve alguien que tiene un dolor y está llorando bueno tú vas y le pones la mano en el hombro te sientes triste hace empatía y posiblemente te dé a ti deseo de llorar también eso es la empatía emocional ahora te va la parte cognitiva te va a permitir no hacer lo que hacen algunos pero tú si eres ñoño ¿por qué estás llorando? no la parte empática cognitiva te va a llevar a entender que el dolor es tan intenso es tan fuerte que la manera más factible de liberar ¿verdad? la emoción es llorando entonces podría ser también por ejemplo una persona que va donde algún familiar o amigo que tiene problemas de salud y cuando llega a su casa a la habitación le dice pero tú te estás muriendo bueno eso no tiene nada que ver con la empatía es una crueldad crueldad ¿verdad? entonces por eso decía señor de mesa que la parte cognitiva te va a permitir entender por qué la persona siente vamos a ver alguien que está muy enojado ¿cómo hago yo empatía con alguien que esté enojado? porque no me voy a enojar como ellos no voy a unir mi sentimiento ahora la parte cognitiva me va a llegar me va a llevar a pensar que hubo un detonante hubo un evento que se dio que provocó que esta persona se sienta así entonces yo lo entiendo en vez de juzgarlo yo voy a entender que hubo una situación bueno más adelante si puedo empáticamente escucharle y usted le entra por la parte suave claro que sí pero debo escuchar primero su razón por la cual está porque eso no es motivo para tú estar enojado no no escúchale porque es que muchas veces nosotros partimos de lo que yo siento no pero eso eso no es nada eso que te hicieron eso no es empatía decirle a alguien que está llorando alguien que tiene un dolor alguien que imaginémonos una persona que que su pareja le abandona y normalmente cuál es el dicho imaginémonos que es un hombre no no muchacho mujeres muchísimas por ahí adelante tú vas a estar llorando por eso levántate búscate otra eso no eso no es empatía para nada eso no es empatía eso también pudiera ser crueldad entonces primero necesito escuchar la persona esta persona duramos tantos años de novio tantos años de casado ya tenemos toda una vida hecha el hogar el matrimonio los hijos o sea hay muchas cosas por medio que no solamente es que búscate otra mujer entonces la empatía tiene un componente que no puede odiarse jamás en la empatía es la parte de la escucha activa y se le llama también escucha empática donde yo te presto mis oídos para escucharte y entender la razón por la que tú te sientes así o sea que en la expresión un clavo saca otro clavo no hay empatía no no para nada y de hecho es un dicho muy con muy poca verdad o sea no tiene verdad eso de que un clavo saca otro clavo eso no tiene verdad como dice por ahí tú una de dos cosas puede suceder se te dañan los dos clavos porque tratando de empujar el que ya está dentro con el de afuera se te dañan los dos o en el peor de los casos te quedan los dos dentro o sea no funciona eso de un clavo saca otro clavo entra también en un merengue si tú no me quieres me quieres la otra sí pero son dichos que de alguna manera la persona lo usan para desahogar pero al final tú te das cuenta que eso se convierte en otro malestar porque el amor o la relación de pareja no puede ser basada en un sentimiento de quiero olvidar aquello o quiero sustituir esto el amor es mucho más que eso una relación de pareja es más profunda que esto así es así es y ahí tampoco hay empatía querer que porque o sea búscate otro para que calme el dolor no funciona no funciona científicamente no no claro que sí no funciona te va a ayudar a aliviar la pena un ratito un ratito es como el gozo de la emoción la gente dice bueno imagínate y discúlpenme lo que lo hacen la gente dice bueno yo voy a beberme unos tragos porque yo tengo que estar contento ayer fui a cambiarle una goma al carro y el gomero se estaba muriendo no fue aquí en Sajoma por si acaso pues Santiago el gomero estaba muriéndose porque tenía una resaca del domingo que no podía ni mover la goma y el sudor le bajaba entonces donde está el bienestar debió darse otro trago donde está el bienestar del gozo de ayer entonces hay situaciones que no se resuelven con una otra situación peor entonces eso de que un clavo saca otro clavo que con una persona olvido la otra no eso no funciona eso no funciona sin importar el martillo no 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 funciona está demostrado o sea le pudiera alguien pudiera incluso llamar ahorita y decir pero a mí me funcionó ok es que se toman estadística no se parte de una persona es se hacen pruebas aleatorias y entonces cuando tú una prueba aleatoria tú encuesta por ejemplo a 150 personas que han vivido el evento y de esas 150 130 te dicen a ti o 125 que no funcionó ya no funciona porque es una muestra aleatoria que te dice que la mayoría te está diciendo a ti que no funciona que le haya funcionado a alguien no significa que funciona porque nunca podemos ir por la por la parte mínima sino por la mayoritaria no es menos doloroso en el momento en el momento porque te digo es como un desahogo es como cuando tú estás enojado y tú golpeas a alguien te sientes bien porque lo golpeaste liberaste toda tu energía ahora ¿qué pasa después de ahí? cuando se te cuando se te va el enojo cuando se te va esa frustración de lo que te dijeron o lo que te hicieron y ya tú sabes que tú maltrataste a alguien ¿qué pasa después? hay consecuencias entonces usted quiere decir que si una persona por ejemplo se divorcia o se separa debe quedarse así debe darse un proceso de sanidad señor de mesa debe darse un proceso de sanidad yo se lo pongo es fácil a ustedes ¿qué pasa con los artistas? por decir algo y ustedes lo ven ahí en las redes sociales se dejan de uno hoy y a los tres días andan con el otro la pregunta es ¿cuánto le dura la próxima relación? ¿cuánto dura? efímera efímera porque no no funciona o sea tratando de sacar el clavo me engancho con el primer martillo que aparece pero ese no era el martillo correcto para mi clavo luego voy a tener que soltarlo también entonces voy de enganche en enganche eso no funciona ahora un matrimonio que por alguna manera una relación cualquiera se separó debe darse un proceso de sanidad es lo que estoy diciendo no salir de una vez corriendo a buscar una persona para olvidar esta porque no vas a funcionar proceso de reflexión claro tiene que sanar si tú te vas con tu enfermedad a la próxima relación se te va a dañar también licenciado quiero abundar algo que claro no estoy con eso de tener un matrimonio y tener mujeres aparte nunca he estado de acuerdo con eso pero no es lo mismo yo lo estoy escuchando porque no es lo mismo licenciado como los artistas que los votan hoy y agarran otra mañana hay pareja hombres sobre todo aquellos hombres de antes porque decirlo así los hombres de aquella época eran mujeriegos como se dice y mudaban tres y cuatro mujeres entonces uno conoció pareja hombres que tenían su pareja de cuarenta años pero que tenían su segunda para no decirle querida de treinta años entonces ahí puede ser que la cosa pueda funcionar depende a lo que llamamos funcional si tú si uno tuviera la oportunidad de sentarse con esas damas y escucharla yo te aseguro que no fue funcional porque el hecho de que permanecieran treinta años o veinticinco o cuarenta y tuvieran diez muchachos no significa que funcionó no significa que funcionó incluso hay que ver todo el malestar que de allí sale de los propios hijos que hoy están repitiendo la conducta de las hijas que repiten la conducta no funcionó la segunda no se acostumbran a ser segunda pudiera ser pudiera ser el ser humano es adaptable aunque nos cueste adaptar yo creo que la mujer se adapta más fácil que el hombre si somos adaptables por la cultura si porque el hombre sigue amando a su mujer aunque no lo demuestre por la cultura si quizá la segunda se convierte en una costumbre pero la segunda como mujer nos llega a amar como si fuera su esposa el hombre que teniendo una mujer se busca a otra no es empático no no es empático porque no le no le duele el dolor de su esposa y no entiende porque su esposa luego le pelea porque en la empatía tú tienes que entender los dos componentes que dije el emocional y el cognitivo el emocional es sentir lo que tú sientes o sea yo sé que a ti te duele y tú estás llorando yo siento eso entonces la parte cognitiva me lleva a entender por qué tú lloras entonces cuando la parte cognitiva es funcional tú vas a entender por qué la esposa tuya te está peleando porque si o la esposa de ese señor si se buscó otra le está peleando hay que entender esa parte hay que ser empático para darle un poco más de fuerza a lo que ya usted dice como profesional por eso que se ve que el hombre termina si se enferma termina donde su mujer de verdad las mujeres son más empáticas en ese sentido las mujeres son más empáticas hay mujeres sí ciertamente que después el hombre se ha ido y se ha ido hasta fuera de su pueblo por 15 y 20 años se va a morir donde la mujer se enferma y la mujer dice él es el papá de mis hijos y estamos casados por la iglesia tráiganlo para acá y lo cuida las mujeres en ese sentido son mucho más empáticas llevan la cruz sí porque ellas entienden más la parte emocional las damas son más emocionales después le pasa a la mujer por el lado este vagabundo después de haber hecho de todo y la gente le dice pero pero mire con lo que él te hizo y tú lo recibes imagínate yo le agradezco él es el papá de los cuatro hijos míos y para que mis hijos también no estén tan mortificados mejor tenerlo acá no se da así tanto con el hombre no 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 pero al final al final señor de mes es importante que entendamos que la empatía es muy importante para la convivencia familiar para la interacción con los demás se trabaja la empatía pero claro claro porque no todo el mundo es empático no no claro que no entonces por un asunto también como decimos de formación entonces la la empatía nos va a ayudar a tener un hogar más armonioso un ambiente laboral más saludable porque hay personas que llegan mal humoradas por la mañana a la oficina entonces tú necesitas tú debes permitirle que drene su energía y después te acerca y si esa persona quiere hablar quizá le pasó algo en el camino en casa qué sé yo escuchar a la persona pero si tú inmediatamente te predispones y dices mira ya llegó con la carota nadie le puede hablar hoy entonces eso crea un ambiente tenso si se preparara el noviazgo si hubiese como un entrenamiento un curso de noviazgo y que sea parte del requisito legal señores cuántos feminicidios cuántas muertes cuántos maltratos se evitarían ya en el matrimonio porque inclusive después de toda esa capacitación en el noviazgo y el conocimiento de uno y el otro óigame este se evitarían las separaciones también a propósito unos muchachos que se crearon patio con patio desde que nacieron se crearon juntos jugaron juntos y luego se casan ¿puede durar más el matrimonio? en muchos casos sí porque ya estos chicos se conocen ahí hay una empatía ahí hay una empatía y de hecho he conocido matrimonios y han sido muy saludables porque se conocen conocen la familia ya saben de dónde vienen entonces sí es más fácil que puedan mantener en la relación ahora déme eso lo que usted decía en su situación mientras llegue mientras yo me crié psicofamil mientras pueda jugamos papá y mamá como no existe verdad un requisito legal para esto que usted decía pero para la gente de esa joven sí existe para los jóvenes que están enamorados psicofami para los que están enamorados y van a casarse entonces les recomendamos un proceso de terapia prematrimonial eso es prevención para el matrimonio claro va a ser muy saludable muy saludable entonces yo le animo a que lo hagan de hecho hay quienes lo hacen en muy mínimo porcentaje pero yo he tenido pareja de novios que han ido a terapia por meses antes de la iglesia católica no da un un pre un curso prematrimonial lo 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 hace yo lo tomo lo hace lo hace pero es muy pero es muy pero es muy rápido se ve se ve más como un requisito las iglesias lo hacen o lo hacemos pero muchas veces carece de un fundamento verdad más bien son normas ciertas instrucciones porque eso hay que darle seguimiento porque no es que no quiere decir que que para resolver de una vez porque es que es el mecanismo ideal para que dos personas que van a decidir juntar su vida con el propósito siempre para siempre un mensaje para usted dice Arelis Cruz un saludo especial para Osiris tuve la oportunidad de conocerlo y le estoy agradecida y muchas gracias Dios lo bendiga dice saludo para Arelis saludos yo quiero saludar al señor Alejandro Alejandro ya en Alejandro Espinal Alejandro Espinal Cañada del Caimito Alejandro Espinal nos escucha yo lo llamo en Villaverdún Alejandro Espinal le saludamos y le bendecimos bajador también vamos a saludar a Rolando Jaques a José Vargas a Manola Salcé a María Margarita Torres están en sintonía Óptica Zahoma Óptica Zahoma frente al patio cultural la óptica de aquí la que no se muda siempre está en el mismo lugar entonces ahí están las monturas y ahí hay un oftalmólogo Silvia Silvia González variedades tienda verdad en su casa y además Silvia González renta de trajes para cualquier tipo de evento que está en la 30 de marzo cerca de la escuela Mercedes Batista hay un edificio dos niveles saludando a Miguelina Peña y de paso decirle a los una gran oyente Miguelina Peña de paso decirle que el licenciado pasa de aquí es un consultorio así es así es allí vamos a estar en psicofami cualquier cosa llame al 849-407-5573 les recibimos y les escuchamos con empatía bendiciones y feliz día agradecerle al licenciado a los oyentes y mañana miércoles con Dios por delante estaremos con todos ustedes adelante Chiqui Guzmán si tú quieres noticia información y mucho más si tú quieres noticia información y mucho más ponte pronto a expresión libre o cierra el PM a expresión libre con Rafael de Mesa a expresión libre con muchos comentarios a expresión libre si tú quieres noticia información y mucho más si tú quieres noticia información y mucho más ponte pronto a expresión libre o cierra el PM a expresión libre con Rafael de Mesa a expresión libre con muchos comentarios a expresión libre si tú quieres noticia información y mucho más más corto para llegar a la verdad de los la variedad animación y musicalización nos hacen merecedores de la mejor posición popular cierra 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 91.9 en la cima de tu gusto en la estación Texaco San José estamos comprometidos contigo y con tu vehículo por eso te damos la calidad y la cantidad de combustibles que esperas en cada gota de gasolina o gasoil está presente el servicio y la eficiencia de la estación Texaco San José la estación de todo el pueblo porque todos nos prefieren el punto que todos damos como referencia a estación Texaco San José donde tú y tu vehículo son lo más importante y tu vehículo y tu vehículo